Música Hablemos de la Cenocumarol Es un medicamento de tipo anticoagulante Fármaco derivado de la cumarina, análogo de la vitamina K ¿Para qué sirve? Este medicamento está indicado como anticoagulante oral Previene la formación de coágulos o trombos en la sangre Actuando sobre la vitamina K Impide la activación de esta vitamina Y con ello la síntesis de los factores de coagulación que dependen de ella El medicamento no disuelve los coágulos ya formados Pero impide que aumente de tamaño Está indicado en casos de trombosis venosa profunda Tromboembolismo venoso Formación de trombos en el pulmón Embolnia pulmonar Indicado en el fallo cardíaco Como profilax de tromboembolismo Asociado a prótesis valvulares cartíacas Mecánicas y bioprotésicas Y en caso de tromboembolismo cerebral Posinfarto del miocardio Como tratamiento de afecciones tromboembólicas Está indicado en la prevención de problemas secundarios A un infarto del miocardio Este medicamento impide la formación en el hígado De factores activos de la coagulación El medicamento prolonga el tiempo de tromboplastina Según la dosificación inicial Y se normaliza a los pocos días de retirar el medicamento Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido insuficiencia hepática Insuficiencia renal leve o moderada Si ha tenido insuficiencia cardíaca grave O en pacientes con déficit de proteína C o S Se ha tenido tirotoxicosis Tumores Enfermedades renales Infecciones Inflamaciones Se ha tenido trastornos de asociación Se ha tenido intervenciones quirúrgicas y diagnósticas Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Se pueden presentar hemorragias en cualquier órgano Calcifilaxis Hemorragias del tracto gastrointestinal Cerebro Aparato urogenital Útero Hígado Vesícula biliar Ojos Al igual que inapetencia Náuseas Vómitos Reacciones alérgicas en forma urticaria Dermatitis Fiebre Al igual que caída del cabello reversible También se pueden presentar casos aislados de necrosis cutánea hemorragica Y lesiones hepáticas Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!